El gobierno sigue empecinado en cerrar la puerta al retiro del 10% de los ahorros de hombres y mujeres de nuestro país. Durante años, desde que el sistema se creó, dijeron que eran platas de los trabajadores. Es verdad, son platas de los trabajadores. Es una cuenta de ahorro individual, no es seguridad social. Y eso hay que decirlo. Presidente, ¿qué está esperando? La clase media requiere ayuda. ¿Usted ha impulsado y anunciado un nuevo paquete de medidas? Son buenas medidas para un segmento de la población. Pero son más crédito, más endeudamiento, más angustia para millones en nuestro país. El 10% de los fondos es de los trabajadores, no de quienes lo administran. ¿A quién está protegiendo? Usted tiene el deber moral, ético y constitucional de defender a hombres y mujeres de nuestro país. Avancemos en discutir el retiro del 10% de los trabajadores de sus cuentas.